Cuando abro mis ojos, veo a todo lo que amo. A mi lado está Silvia y estoy el más contento de mi vida. No puedes imaginar el sentido. Es todo lo que busco. Solo la presencia de ella y estoy completo. Pongo mi cabeza en su regazo y cierro mis ojos. Cuando abro mis ojos, estamos corriendo en un escenario tan magnífico que parece una pintura. Al mismo tiempo, hablamos, reímos, abrazamos y estoy el más contento de mi vida. No puedes imaginar el sentido. Es todo lo que busco. Estoy corriendo en el valle con Silvia, mis padres y mis amigos. Esto, esta utopia, cierro mis ojos. Esto es vivir. Sonrío, abrazo, lloro, río. Yo experimento toda la experiencia humana en un momento singular. Y cada momento es como este momento. Esto es mi nirvana, mi cielo, mi paz completa, mi utopia. Estoy vivo, viviendo la vida como debe de estar. A mi lado está Silvia y estoy seguro que todo va a estar perfecto. Esto es vivir. Hablar, abrazar, besar, amar. Tomar una decisión con confianza en su futuro debido a la presencia de otra persona. Esto es lo que fui buscando toda mi vida. Estoy completo, completamente cumplido como todos buscan. Aquí estoy, viviendo mi mejor vida por siempre. Cierro mis ojos. Cuando abro mis ojos, estoy rodeado por negro. No veo nada, no sé dónde todos fueron, pero me siento vacío. Después de unos momentos, mi realidad ya inicia de aparecer. Estoy en mi apartamento. Estoy solo. No tengo novia. No estoy con mis amigos ni mis padres. No quiero estar solo. Cierro mis ojos. Por unos momentos veo a todo que amo, pero ya solo es una memoria, un sueño. Y tengo sueños cada noche. Trato de dormir de nuevo, pero no puedo. Estoy contento con la soledad, pero necesito regresar al sueño. Estoy como Calypso, enamorado con algo que no puedo tener. La cosa es que tengo una buena vida. Sí tengo muchos amigos. Estoy fundando un negocio que ha tenido mucho éxito. Estoy viviendo mi fantasía. Pero era algo sobre la vida presentado en el sueño que era diferente y colorante. Un sentido de lograr algo que no puedo recrear, algo que es inexplicable. Pienso en Silvia. Una amiga mía. Ya que estoy en el mundo real, es obvio que no tengo emociones para ella. Pero wow. En ese día, o mejor, en ese sueño, lo que sentí era real. Sentí algo tan profundo. Sentí algo que es inexplicable. Estoy bien con no tener pareja. No tengo el tiempo y tampoco a alguien quien me guste. Pero en ese sueño, sentí cosas que no pensé posible. Fui lleno de emoción, tanto positivo como negativo. Y eso nunca me ha pasado. Pero ¿por qué? Era debido a mi vulnerabilidad. Ese será el sentimiento de enamoramiento. Pero no tengo amor por Silvia. Es una de mis mejores amigas, pero nada más. Ella es una de mis trabajadores. Es una gran parte de mi negocio, sí. Pero siempre hemos sido solamente amigos. Y en ese aspecto, no me siento diferente ahora. O sea, necesito dormir unas horas más. Cierro mis ojos. Voy a olvidar todo en la mañana. Pues en realidad, todo esto es estúpido. ¿Cómo puedo sentir algo en un sueño que no puedo sentir en mi vida? Sentidos son sentidos. Tengo una buena vida. Y mañana va a ser un día excelente. Y estoy seguro que todo va a estar perfecto. No pude dormir, pero a lo menos ya estoy rellenado con energía. Yo pasé mi día como todos los días anteriores. Nada interesante pasaba, pero sí era un buen día. Intenté olvidar el sueño y no pensé enlo mucho. Unas personas decían que fui un poco más distante hoy, pero estuve bien. Pero esta noche, al tratar de dormir, ya me encontré con el sueño al centro de mi mente. Cierro mis ojos y quiero ver a todo que amo. Quiero ver a que Silvia está a mi lado de nuevo. Y estamos corriendo, y riendo, y abrazando. Quiero estar con mi familia y mis amigos. Quiero sentir esas cosas de nuevo. Cuando abro mis ojos, estoy rodeado por negro. Ya es la mañana. Esa rutina continuaba por más o menos una semana. Días buenos, noches de desesperación. Una vida satisfactoria, pero vacía. No era depresión, era más como síntomas de abstinencia. Ese sueño era algo tan importante en mi vida. Y ser robado de él, de su existencia, era una batalla interna. En este punto, cambié mi pensamiento. No puedo regresar al sueño, pero puedo recrearlo. Puedo dedicar más tiempo a mis amigos y mi familia. Puedo ser una persona más aventurosa. Puedo estar más vulnerable. Puedo perseguir una pareja. Cuando abriré mis ojos, voy a cambiar mi vida. Ha pasado un mes. Cuando abrí mis ojos, todo es boroso. De lo que veo, mi apartamento está cubierto por cajas de cartón. Ya recuerdo. Voy a mudarme con unos amigos. Voy a disfrutar pasar tiempo con ellos. Es domingo, creo. Y cierro mis ojos. Mi vida está objetivamente mejor. Hablo con mi madre cada día. Y cada sábado por la tarde hago un videollamada con mi madre y mi padre. Eso ha sido divertido. Muchas veces, mi hermana está con ellos. Estoy feliz de hablar con ellos más. Estoy trabajando más al momento para que mi negocio pueda estar un poco más autosuficiente. Estoy trabajando con mayor cercanía a mis trabajadores. Estoy construyendo una mejor relación con ellos. Eso me alegro. Pero, en el último objetivo, encontrar una novia ha sido la mayor dificultad. Con la ayuda de mis amigos, fui a 10 citas con 10 diferentes personas. Pasé cada uno feliz, pero no me llena. No siento nada con profundidad. Existe atracción o detalles que me interesan. Sí, pero quiero hacer una familia. Quiero sentir completo. Con las 10 personas, no puedo imaginar un futuro con ellos. No mi futuro de sueños. El último mes mejoró mi vida en tantas maneras. Estoy en un lugar más cerca a mi vida de sueño. Pero estoy cansado. Estoy tan cansado. Cierro mis ojos y por la primera vez en 38 días, solo quiero dormir. Quiero vivir mi vida. Me levanto de mi cama. Miro por la ventana. Los nietos juegan afuera. Estoy el más contento de mi vida. No puedes imaginar el sentido. Como que mi vida solo existe para crear este momento. Y espero que sea el caso. Esto es vivir. Salgo al patio. Ahí está Geneva. Besamos y pongo mi cabeza en su regazo. Veo a los niños corriendo en círculos debajo de un árbol que sembré 30 años atrás. La nieta de Oliver y Silvia viene para hablar con Nathan. Él estaba leyendo debajo del árbol. Creo que os gusta uno u otro. Qué bueno. Esto es vivir. Pasar el verano con los que aman. Estar con sus nietos en su pequeño cabina en el bosque. Este momento hace que toda la lucha valga la pena. Estoy completo con mi esposa. Aquí estoy. Viviendo mi mejor vida. Por siempre. Cierro mis ojos. Hasta hoy sigo con sueños. Pero sigo adelante con mi vida. Eso es vivir. Eso es vivir.